¡Hola! ¡Voy a lanzar la batería! ¡Gracias! Un saludo, aunque la iremos. ¡Vámonos! Quiero sentirte cerca mío, viajar con vos en algún lugar Escapando de todo lo que te aleja de mí Cantarte las canciones que compuse pensando en tu voz Morirme en tu boca hasta que salga el sol Se va, se va mi tiempo sin voz Aquí a mi lado pasa, pasa la gente y yo te espero Atravesar la tierra para encontrarte al amanecer Y mirarte a los ojos sin parar Ya no quiero extrañarte, ya no quiero estar lejos de vos Escapando de todo lo que te aleja de mí Se va, se va mi tiempo sin voz Aquí a mi lado Y pasa, pasa la gente y yo te espero Se va, se va mi tiempo sin voz Aquí a mi lado Y pasa, pasa la gente y yo te espero Y yo te espero Y yo te espero Puedo sentirte cerca mío Viajar con vos en algún lugar Cantarte las canciones que compuse pensando en tu voz Pensando en tu voz Pensando en tu voz Pensando en tu voz Se va, se va mi tiempo sin voz Aquí a mi lado Y pasa, pasa la gente y yo te espero Se va, se va mi tiempo sin voz Aquí a mi lado Y pasa, pasa la gente y yo te espero Y yo te espero Y yo te espero Y yo te espero Y yo te espero